No es creíble que el combate al robo de combustible esté causando el desabasto de gasolina en varios estados del país, consideró el dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza. Por ello, solicitó información sobre los contratos de importación de Pemex. De acuerdo con Cortés Mendoza, la solicitud de información presentada ante la Oficina de Transparencia de Petróleos Mexicanos consta de 27 preguntas referentes a los contratos de compra de gasolina efectuados desde el 2015 a la fecha. Su vigencia volumen de venta que funcionales los han suscrito y el monto de los mismos. Asimismo, preguntan qué estados extranjeros y empresas extranjeras han comprado gasolina al estado mexicano desde el 2015, qué nacionalidad tienen, cuánto se ha pagado cada estado o empresa extranjera. También se preguntan cuántas y cuáles empresas se han contratado para trasladar la gasolina del 2015 a la fecha, número de pipas, contratos, el costo de transportación por litro al utilizar ductos y al usar pipas. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.